Muy buenas tardes, con el permiso, diputado, presidente y de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. México no es un país, es un mundo propio, un mundo completo, no sólo por la diversidad y riqueza de sus paisajes, la calidez de su gente, las tradiciones, la belleza, es un mundo en sí. Inicio mi intervención para conmemorar el Día Mundial del Turismo en esta frase de Taleb Ritter, secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Una celebración que inició en 1980 para concientizar a la población de la importancia del turismo y de su incidencia en los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de los países. fecha que coincide también con la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, que fue precisamente un 27 de septiembre del año de 1970. Es motivo de doble celebración, ya que la OMT acordó declarar 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible, con el fin de que las naciones promuevan medidas a todos los niveles y apoyen el turismo sostenible como forma de promover el desarrollo sostenible, especialmente en la erradicación de la pobreza. Por esa razón, propusimos que se incluyera como membrete en todos los documentos oficiales. El turismo ha sido muy bondadoso con México, ya que ocupamos actualmente el octavo lugar mundial en la clasificación de llegada de turistas internacionales y el segundo país que más turistas recibió en el continente americano durante el año 2016. Representa el 8.5 del Producto Interno Bruto del país. Es generador de empleos y divisas, junto con el petróleo, las remesas y la industria automotriz. Por tanto, es generador de desarrollo en nuestro país. En el caso de Quintana Roo, sabemos que somos la primera potencia en el país en materia de turismo y el líder indiscutible en Latinoamérica. Recientemente se recibieron 40 nominaciones y 25 premios en el World Travel Award. Los índices de ocupación y crecimiento son alentadores y se prevé que este año podamos superar las cifras de años anteriores. Afortunadamente, nuestro gobernador conoce bien las necesidades turísticas y está trabajando en varios proyectos en el Estado para aprovechar los nichos de oportunidad que no se habían atendido y que seguramente será y traerá muchos beneficios para todos. Estamos trabajando en conjunto con el gobierno estatal en proyectos muy interesantes para reactivar el turismo en la zona centro del Estado. Es importante mencionar que Quintana Roo cuenta con 145 monumentos históricos y construcciones que se realizaron entre el siglo XVI y el siglo XIX, de los cuales 68 se encuentran en la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto. Y solo 30 de ellos se encuentran en la comunidad de Tijosuco. Buscando el reconocimiento del valor histórico de Tijosuco en Felipe Carrillo Puerto, donde estamos gestionando la restauración de las fachadas a los 31 monumentos históricos para poder potencializar la oferta turística de la ruta de la guerra de castas o la guerra social maya. Y sé que también ustedes, compañeros legisladores, hacen lo propio día con día. Sin embargo, lamentablemente no todo es alegría y celebración. Durante mucho tiempo se pensó que los recursos naturales nunca se acabarían. Pero hoy vemos como alarmante preocupación las consecuencias de nuestro descuido e indiferencia de la permisividad y la corrupción. Como ejemplo tenemos a Cancún, donde en gobiernos anteriores se violó el Plan de Desarrollo Urbano, propiciando una sobredensificación de la tierra, lo que a su vez ha causado un severo impacto en los recursos naturales. Ya conocemos todos el problema de los bancos de arena que se pierden y de los drenajes que van al mar o a las lagunas. Y esta situación se repite en otros centros turísticos, por lo que es necesario enfatizar y dirigir todos los cañones para propiciar el desarrollo de manera inteligente y sustentable, ya que es la única manera de encontrar el equilibrio entre lo que disfrutamos hoy y lo que disfrutarán en el mañana nuestras futuras generaciones. Se tiene que tomar medidas urgentes para erradicar las prácticas nocivas y el deterioro de los recursos naturales. Es por eso que desde esta tribuna quiero exhortar a mis compañeros y compañeras legisladores a los demás niveles de gobierno, a los sectores que intervienen en el desarrollo turístico, así como a la sociedad en general. A que redoblemos esfuerzos como un solo equipo, con un solo objetivo, implementando políticas públicas, desarrollando proyectos que desde todos los frentes, con visión de turismo sostenible. Por turismo sostenible se entiende aquel que tiene en cuenta los efectos presentes y futuros que esta actividad tiene en la economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender las necesidades de los visitantes, el sector, la naturaleza y las comunidades receptoras. Por todo ello, se debe usar de manera óptima los recursos naturales, respetar las comunidades que reciben a los visitantes y asegurar que las actividades económicas sean viables a largo plazo y que los beneficios se distribuyan equitativamente entre los diferentes actores. Por tanto, el turismo es una herramienta muy poderosa con la cual se puede acabar la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero debemos trabajar con el compromiso de un turismo bien gestionado, orientado al crecimiento inclusivo y equitativo, al desarrollo sostenible y la paz, para que los efectos positivos del turismo pasen de la letra y el discurso a ser una realidad por todos y para todos, por nuestras futuras generaciones, por un mejor Quintana Roo. Es cuanto.